Bienvenidos a Juega y Aprende, el lugar donde el conocimiento se combina con la diversión. Aprende mientras te entretienes. Hoy vamos a identificar las tablas de multiplicar del 1 al 6. Comenzamos con la tabla del número 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 1 por 11, 11. 1 por 12, 12. Seguimos con la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 2 por 11, 22. 2 por 12, 24. 3 por 11, 24. Seguimos con la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 3 por 11, 33. 3 por 12, 36. Ahora vamos con la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 4 por 11, 44. 4 por 12, 48. Ahora vamos con la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 5 por 11, 55. 5 por 12, 60. Por último la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 6 por 11, 66. 6 por 12, 72. Muy buen trabajo. Recuerda practicar siempre las tablas de multiplicar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.